Si quieres tener tu base más divertida no te puedes perder el programa de los Five Oaks porque la verdad tuvimos muchas cosas, tuvieron muchos castigos y iban a ver a gente super ir deliciosos, se vomitaron aquí Y recuerden que terminando el programa, lástense a LIMS, al trato de LIMS que va a estar a costar con nosotros Obviamente, entran totalmente gracias, no te lo pierdas por Telemán en el programa de LIMS, los Five Oaks